Música Señoras y señores, nuestros televidentes de Ecuador entero, del mundo entero en general, soy Karina Galvez y esta es una nueva edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy vamos a estar hablando de física cuántica, pero no se asuste que no es tan difícil como la física que le enseñaron en la escuela o en el colegio. Está con nosotros Mónica Reynoso, ella es una encantadora persona que nos va a conversar sobre qué es la física cuántica, cómo funciona y qué tiene que ver esto con las energías que tenemos entre seres humanos. Mónica fue decana de la Facultad de Estudios Internacionales de una muy linda universidad de acá, de Guayaquil, Ecuador, y aparte de eso es intérprete en el idioma inglés al español, graduada en California. Mónica Reynoso, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Karina, sí, para mí es una felicidad muy grande que me hayas acogido en este programa con esta curiosidad acerca de un tema que nos ha hecho tener mucho miedo a todos los que somos especialmente no técnicos. Así es, porque suena a medio técnico y justamente sobre eso vamos a ver un pequeño reportaje al respecto y ya regresamos. La unidad más pequeña de la luz es conocida como cuántica. Se considera que la física cuántica tiene relación con el entorno de cada persona, ya que todo el cosmos está relacionado a una red energética vibratoria a través de paquetes de energía denominadas cuantas, que actúan en una resonancia llamada coherencia. Cada persona puede hacer uso de los beneficios que brinda la energía, ya que tiene el poder de corregir los errores, si esto es realizado por un experto, es indiscutible la posibilidad de recuperar las funciones de los órganos internos. La salud puede ser recuperada, a menos que interfiera alguna nueva situación que provoque un desequilibrio energético y altere nuevamente los programas morfogenéticos del cuerpo cuántico. Quizá la energía de la física cuántica no se la pueda ver, pero sí sentir, y de ahí su importancia dentro de cada cultura que a través del tiempo hacían del universo materia de estudio para el desarrollo de cada civilización. Mónica, qué lindo que estés acá. Ahora, cuando la gente piensa en física, bueno, también piensa en química, también piensa en mecánica, y es que si nos remontamos un poquito a la historia de la física cuántica, que más bien ahora se trata de una interrelación personal, nos podemos basar en los estudios que hizo Max Planck, que comienza con esto. Bueno, se lo considera el padre de la física cuántica, ¿no? Y en realidad, si nosotros queremos irnos más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, vamos a dar a Demócrito, ¿no?, entre los griegos. Entonces, realmente, yo he estado, cuando he estado leyendo, estudiando un poco, un poquito sobre la historia de la física cuántica, he visto cómo en el siglo XX, ¿no?, ¿verdad?, han habido varios, varios científicos que han ido haciendo sus pequeños aportes, y que en el conjunto se ha ido creando, se ha ido materializando esta nueva ciencia de lo que se llama, pues, la física cuántica, se la conoce también como la teoría cuántica, como la mecánica de los fluidos, ¿no?, la mecánica de los fluidos, sí, mecánica, la mecánica cuántica. Y esto ha ido evolucionando tanto que ha salido de ser algo, espesamente para la mente científica y para la gente con esta mentalidad técnica, tecnológica, para llegar a ti y a mí, que no tenemos, yo no soy físico-química, no tengo ningún conocimiento de estas cosas, estudié en el colegio las materias como había que estudiarlas, pero no fue mi vena principal de vida. Entonces, vamos a basarnos un poquito en la historia de la mecánica cuántica para ver cómo llegamos a esto de la física cuántica y por qué hay esta conexión más bien filosófica. Max Planck, en 1900, decide hacer una hipótesis de que la radiación electromagnética la absorben unas materias que él llama cuantos, de ahí viene estos fotones de luz, y termina presentando, pues, en la Sociedad Física de la Academia de Ciencias en Berlín, sobre esto, pero ¿qué pasa con estos fotones de luz? Que no funcionan de la manera que todo el mundo calculaba, ¿no? Tenemos en física normal o en mecánica normal, si tú lanzas algo, entonces se va dependiendo de una velocidad, dependiendo de la distancia, y va a llegar y sucede algo. Pero si tan solo vemos a cómo Messi patea la bola, resulta que hay ciertas cosas que no tenemos ni idea de dónde va a caer. Y esas mismas conexiones de luz, ya después viene este, más bien, camino filosófico de que si nosotros somos energía, y que si nosotros hacemos estas conexiones de luz, ¿por qué no hay una conexión así tuya conmigo? ¿Y cuáles son las posibilidades? Así como esa pelotita que la empuja Messi, tiene posibilidades de entrar al gol o de crear alguna otra cosa. Nosotros como seres humanos tenemos abiertas las posibilidades tremendamente cuando nuestros protones y los electrones de energía medio funcionan. Es, o sea, nos podemos lanzar de, o sea, suena a cúcu, ¿no? Suena de mecánica a física y sin embargo es fascinante. Es absolutamente fascinante. Creo que es fascinante, eso lo primero que decías, me estaba, bueno, yo no soy física cuántica y yo no puedo resolver todas estas inquietudes, pero yo también las tengo, ¿no? Entonces, interesante porque cuando nosotros estudiamos y leemos cosas de estas, estamos tratando de entender eso mismo, lo que tú acabas de poner sobre la mesa. Entonces, bueno, lo que acabas de decir me lleva a pensar primeramente esto de que la distancia y que lo que descubre Planck y los demás, otros, digamos, otros personajes, hay un principio de incertidumbre. Y hay un famoso físico cuántico que, la verdad, pido disculpas, no me acuerdo su nombre en este momento, pero decía que si una persona no se sorprende totalmente y no confiesa que está totalmente sorprendida ante la física cuántica y que no la entiende, realmente no tiene idea de nada. O sea que, en otras palabras, la física cuántica lo que nos hace ver es que el mundo de las relaciones, como tú dices, el mundo visible, el mundo newtoniano que rige las leyes del universo en todo lo macro, no son las mismas que rigen el mundo subatómico. Entonces, cuando estos señores descubren que el cuanta y descubren el fotón y hablan que tienen un comportamiento tan completamente loco que está ahí el principio de la incertidumbre. Claro. Entonces, se habla de, y del estado cuántico. Y entonces, observan las partículas y dicen, bueno, lo interesante aquí, que dicen que en el estado cuántico, la una partícula que ha estado unida a otra, en un momento dado, tienen la misma información y no importa dónde estén, que no es el principio de la no localidad. O sea que no deben estar en, no tienen que estar en el mismo espacio, en la misma geografía para contener la información. Entonces, que sabe, la una partícula sabe del estado cuántico de la otra. Entonces, son conceptos que te comienzan a poner a ti el mundo al revés, que se te cruzan los cables, se te funden los circuitos, los ojos, y tú dices, ¿y esto de qué me están hablando? O sea, son científicos que van, ya rayan la locura, pero no. Porque si nos ponemos a ver el hecho tan maravilloso de creer en Dios, nos implica de poder creer en un ente para el cual no hay tiempo, para el cual no hay espacio. Y si nosotros somos hechos de imagen y semejanse, entonces también, en cierta manera, no hay tiempo y no hay espacio, cuando de alguna manera nos podemos conectar. Claro. Entonces, es fascinante porque tiene, a ver, tenemos en esto, en estas preguntas, ¿no?, el famoso experimento que hace el Schrodinger, el alemán, sobre el gato. Entonces, él presenta una paradoja y entonces ilustra con el, en este experimento, donde hay un gato que puede estar vivo o puede estar muerto. No, ¿verdad? Entonces, son, es un experimento teórico, meramente un ejercicio mental, pero entonces da lugar a entender cómo en el mundo subatómico, todo lo que no vemos, lo que es invisible, que es abstracto para nosotros, porque nuestra vista no lo capta, nosotros no captamos sino lo concreto. Entonces, en el mundo subatómico, las partículas se comportan de una forma caótica, totalmente, es un caos, y es un caos, y ese caos se ordena en base a lo que nos, al observador, entonces nosotros colapsamos una realidad. Claro, o sea, tu realidad es diferente a mi realidad. De la misma manera que, tal vez, si vemos, por ejemplo, un cilindro enfocado con luz, si tú lo ves de un lado, lo que vas a ver, vas a ver es una sombra rectangular. Si yo veo del otro lado, voy a ver una sombra de... Es la percepción. Es una percepción, pero no quiere decir que el cilindro no esté ahí, y no quiere decir que tú estés en lo correcto o que estés falso, o que yo esté en lo correcto o que esté... Porque cada uno tiene su percepción, y compartimos una misma realidad. Entonces, esa realidad compartida, por eso es lo que nosotros hemos venido llamando dimensiones. Entonces, en esta dimensión, que es de una frecuencia, de una frecuencia determinada, es la que nosotros compartimos, y por eso todos podemos ver esta silla, esta mesa, esta taza, lo que tenemos delante, pero a su vez, la percepción tuya de esta silla, de esta mesa, de esta taza, es una percepción únicamente tuya, y tan única y tan particular, porque tú eres un ser de verdad único. Yo soy un ser de verdad único. O sea, somos originales. Cada uno es un origen, un original. Interesantísimo. Ahora, el otro punto también, cuando te refieres a espacio, a percepción, viene también el asunto de vibración. O sea, que en cierta manera, tú como energía, yo como energía, vibramos a una cierta manera. Eso pudiera explicar que haya una cierta atracción de sentirse bien con alguna amiga o amigo, de sentirse que ya conoces a una persona. Estamos hablando de que tal vez haya algo a nivel casi que celular. Bueno, a ver, esto es interesantísimo, porque si estamos hablando, nosotros hemos sabido que, por lo general, uno dice, ay, estas son malas energías, no quiero entrar en este lugar, me da mala energía, o yo no quiero, yo rechazo las malas energías. O sea, somos seres muy energéticos. Y estamos, de hecho, para nosotros todo tiene carga. Entonces, algo es, porque vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo de polaridad. Entonces, hay negro y blanco, hay bonito y feo, frío, caliente. Entonces, como nosotros somos seres, tenemos un cerebro izquierdo y uno derecho. Un hemisferio derecho de vivir. Entonces, todo nuestro receptor, nuestro ser, nuestra persona, nuestro cuerpo humano, está hecho para esta polaridad, para desenvolvernos en la dualidad. Entonces, todo tiene carga. La energía es carga, ¿no? Entonces, yo, si veo el plano de la existencia, en el que estamos, en esta realidad, entonces, tengo yo el un extremo que viene a ser, vamos a decir, lo bonito, y el otro extremo lo feo. Entonces, según como yo veo, si me gusta tu cabello, si me gusta el color de tu vestido, si no me gustan tus anteos, etcétera, este espacio, este es un péndulo, o sea, la carga la voy rodando para un lado, para el otro, esa es la existencia, la polaridad, la dualidad. Y nuestro cuerpo físico está calibrado para funcionar en este nivel de existencia de polaridad. Entonces, esas cargas, la energía es carga, ¿no? La pila tiene positivo y negativo. Nosotros somos eso. Entonces, lo interesante es cuando nosotros descubrimos el punto cero, donde no hay carga. O sea, el punto de equilibrio, el punto de balance perfecto. Exactamente, el igual de la ecuación. Entonces, ese es el lugar del no tiempo, de la no carga, de la neutralidad. Del que no es, o sea, ni siquiera es cero, sino que es. Exactamente, es el instante. Es el instante y en ese momento ese es el punto cero, donde no hay carga, desde el cual tú puedes observar y donde están todos los potenciales. Es como cuando uno se embarca en un guinguiringongo. Sube Panchito y Baja Mondogui, famoso juego del sub y baja, ¿no? Pero si yo me ubico en el centro, yo estoy en todo el potencial. Yo mantengo esta ecuación, la tengo en equilibrio. Y eso es interesante porque esos mismos potenciales a los que te refieres pueden ser potenciales físicos de tratar de hacer que funcione un negocio. Puede ser un potencial emocional de hacer que funcione bien tu familia o tu relación con tu pareja o tus hijos. Puede ser un centro de balance espiritual en el cual puedes llegar a la tolerancia de los demás. Exactamente. Y por lo general, ¿qué es lo que nos saca de este punto cero de neutralidad? Hay cantidad de cosas que nos sacan. Y si nosotros aprendemos a mantenernos en este punto cero de neutralidad, que es muy difícil, es un ejercicio de meditación 24 horas al día, ¿no? De contemplación, de autocontemplación, de autoreflexión, de autoobservación. Yo comienzo a observar, ah, me dio carga que no me saludaras con dos besos, que me saludaras con un solo beso en una sola mejilla. Eso estaría sujeto a una cultura, ¿no es verdad? En unos países son dos besos, en otros tres besos, en otros nada, en otros la mano. Me explico. Entonces, son cosas que uno observa que le producen carga. Entonces, yo observo lo que me produce carga y al estar observando eso, estoy autoobservando también porque todo lo vemos a través de nuestros valores, del prisma de la cultura, de los valores, de la educación, todo. Hay una serie de niveles que nos han configurado la identidad. Entonces, mi identidad, por ejemplo, tú me preguntas quién soy y yo te digo, bueno, y tengo que darte todo un currículum, tengo que darte todo un cúmulo de informaciones según lo que a ti te interesa conocer de mí. ¿Qué parte de mi identidad es la que a ti te va a interesar conocer para efectos de lo que estemos haciendo? Entonces, pero en realidad mi identidad es una identidad global. Claro, es una mezcla de todo con todo, es haber sido cernida por diferentes cernideras. Claro, exacto. Desde donde naciste hasta qué idioma hablaste. Ahora, en el caso tuyo es bastante interesante porque al ser intérprete de un idioma al otro, hay como un flotar mental cuando uno habla otro idioma o entiende otro idioma. Y es casi que llegar a ese equilibrio de poder entender dónde está el otro ser humano en la otra barrera de la balanza cuando te estás lanzando a otro idioma. Claro, es poderse poner, primero, bueno, es como el mismo ejercicio del periodista, ¿no? Que tiene que ponerse desde la neutralidad para poder observar con la mayor objetividad posible sin dejarse acarrear, sin dejarse arrastrar hacia un lado o a otro de la carga. Entonces, el intérprete también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Se ubica, el traductor, se ubica en el centro, desde allí puede hacer la transferencia de datos. La transferencia y la comunicación pasa, o sea, el intérprete es un puente, es un cable conductor. Interesantísimo. Desde la neutralidad, nuestra transferencia de datos, y aquí estamos transfiriendo un poco de datos muy, muy, muy interesantes en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos conversando sobre este tema fascinante. La física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica. Usted nos puede ver a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable, Canal 318 en Univisa. Puede escucharnos en la radio en el 1190 AM o escucharnos en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web que es www.ucsgrtv.com. Continuamos conversando con Mónica Reynoso de este tema fascinante que es la física cuántica aplicada al ser. Mónica, mira tú, todo tiene una descarga luminosa. Si, por ejemplo, cogemos neón, el neón produce una luz roja, el argón produce una luz azul, el mercurio en realidad produce una luz ultravioleta, pero si lo revestimos dentro de un tubo resulta que produce una luz blanca. ¿Nosotros también somos luz? Bueno, nosotros somos más que nada vacío. Ajá. En realidad somos portadores del vacío. O sea, somos como ese tubo alrededor del neón que hace que cambie de luz. Sí, entonces lo interesante acá es que si tú ves una radiografía, cuando ves una lámina de una radiografía estás viendo una silueta de luz, estás viendo unos... Somos hologramas y un holograma es luz, ¿no es verdad? Entonces somos fotones, información fotónica, digamos. Entonces, portante es el vacío, somos más vacío que nada, porque en el universo hay más vacío. La materia oscura no la descifran todavía y la energía oscura tampoco. Y hay más energía oscura, o sea, vacío, que nada. Y del vacío sale todo. Entonces estamos acostumbrados en nuestra divergencia, en nuestra existencia, en esta linealidad que venimos transitando, a rechazar la sombra, a rechazar lo oscuro, a rechazar ese vacío o a llenar el vacío. Porque nos da el vacío existencial. Y eso me hace pensar justamente en que a veces qué tan lindo es estar en el silencio que si te pones a ver es vacío. Es vacío. Disfrutar del vacío, porque adentro de nosotros está el vacío y en el vacío, en ese cero, en ese punto, en ese instante de la total neutralidad está todo el potencial porque estamos conectados directamente con ese plano de la verdad, con ese vacío total. Entonces, cuando el vacío que nosotros alojamos dentro de nuestro receptor no se llena, no lo llenamos, lo dejamos vacío, puede bajar el vacío a tomar posesión de este. Vacío con vacío se unen. Y se produce esta transformación. Mira, interesante, en las entrañas del mar, del océano, cuando no llega la luz del sol, pero está todo ahí oscuro, 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 los peces están todos iluminados. La iluminación es un proceso físico y los peces de adentro se iluminan y botan luz hacia afuera e iluminan la oscuridad. Y es interesante como si hay, por ejemplo, barcos que se hunden y los restos están demasiado abajo, resulta que las cosas se cuidan bien, se conservan, porque ni siquiera les llega la luz. Exactamente. Porque, mira, otro símil interesante. Vemos un cielo estrellado. Nos distraen las estrellas. ¿Cuáles son las estrellas? Titilan. Son las lucecitas que nos fascinan. Son las ideas. Pero no estamos viendo que están sobre un telón de oscuridad profunda, que es el vacío que las conecta. Entonces, ¿qué es lo que de verdad conecta todo? Es el vacío. El momento en que nosotros conectamos con el vacío, conectamos con todo. Entonces, en la existencia, nosotros caminamos en la linealidad y toda esa existencia, todo ese pasado, todas esas experiencias que hemos transitado, son experiencias que nos sirven de combustible para la conciencia, o sea, para expander la conciencia del vacío, que es esta conexión con el eje Y. Esta conexión con nuestro eje Y. ¿Sabes qué es interesante? Porque en el 2011, Anton Seilinger, que es un físico austriaco, aplica un cuestionario de 16 preguntas de opción múltiple a 30 especialistas en teoría cuántica. Y el resultado es que nadie se pone de acuerdo. Correcto. Porque tu realidad no es mi realidad. E incluso estamos hablando de aquí, no seres humanos como tú y como yo, yo que hago periodismo, tú que haces traducciones, sino también estamos hablando de gente especializada en la teoría cuántica, porque todos sus conceptos básicos se basan en interpretación, pero es una interpretación que en cierta manera es real para tu situación. Exacto. Porque cada individuo es como un gran rompecabezas. Cada uno es una ficha del rompecabezas. Y por más que haya fichas que tengan la misma forma, no calzan exactamente, solamente una ficha calza en cada lugar. Entonces, desde el punto de vista de la globalidad, es un gran rompecabezas y cada uno solo es una ficha. Entonces, el punto de vista de cada ficha es único y diferente. Entonces, esto te lleva, por ejemplo, también al concepto de la abundancia, que también tú puedes aplicar los conocimientos de estos principios a la abundancia, los potenciales. Un potencial es algo que todavía no se ha materializado, pero ¿cómo te bajas un potencial? Cuando estás en el propósito. Cuando tú estás en tu propósito, estás en ese punto cero, en coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es un principio clave para la vida. Pensar, decir y actuar coherentemente quiere decir que a nivel de nuestras partículas, de nuestra parte corpuscular, nuestro doble, nuestro yo, nuestro yo cuántico-ondulatorio, va a saber que va a tener la instrucción correcta. Yo no le puedo decir, voy a ir a la peluquería, pero entonces me voy a ir, digo que voy a la peluquería, pero acá dije que me voy al supermercado y por acá me desvío al gimnasio. Entonces, no hay coherencia. Entonces, uno tiene que decir, pensar y actuar todo a la vez. O sea, ahí entonces estás en tu propósito. El momento en que ese potencial tuyo lo conviertes en propósito, te baja la abundancia. Porque cada pieza del rompecabezas, cada uno de nosotros está sujeto a una ley de demanda de servicios del universo. Entonces, significa que tú no tienes que hacer nada, en teoría. Simplemente decir esto es lo que necesitas. Porque la energía te sigue y embona cuando el ser está conectado al ser y está en su propósito. Entonces, esto es lo que se llama la convergencia global. Estamos entrando a ese periodo en que ya la especie humana ya no va a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. Esa es la buena noticia. Que la mutación de la especie es una realidad. Que estamos todos siendo reseteados. La especie humana, pero todavía no los... Mira, antes de terminar, hay una cosa importante, tal vez creo que sería el mejor regalo de este programa para los que nos estén viendo y resuenan con toda esta información. La física cuántica, los principios de la física cuántica están en la base de toda la tecnología moderna. Las impresoras 3D, los ascensores, las puertas que se abren, se cierran los láser, los MRI, todo. Los celulares. Todos los celulares. Si tú ves, los celulares cada vez son más inteligentes. La inteligencia artificial, la robótica, todo es un... Pero el ser humano sigue yendo a psiquiatra y a psicólogo para el mismo problema. Sigue con los mismos problemas de enfermedades iguales causadas por... ¿Por qué? Porque no sabemos, no hemos avanzado, pero estamos ya con una... El campo cuántico está tan cargado de conocimiento que ahora una persona común conectada desde este vacío se baja la información y por eso es que Garnier dice los pensamientos, todos los pensamientos que ponemos se quedan colgados en este campo cuántico que es como el gran servidor global del espacio-tiempo desde donde tú pegas un tablero digital y viene el otro y se lo baja. Y tú dices, eso quiero, o sea, como que bajaras información a esta computadora tuya que es el cerebro tuyo. Exactamente, de un servidor te lo bajas. Y obviamente si tu cerebro está formado de tal manera que tiene sus pensamientos positivos y sus decisiones bien hechas, entonces obviamente esa computadora va a funcionar bien. Ese va a ser tu diferencia en que utilices tu cerebro como un abaco o que lo utilices como una super mega computadora de la NASA. Y tenemos ese potencial en el cerebro, en el receptor. Hablamos de receptor porque estamos hablando de ondas electromagnéticas, estamos hablando de radiofrecuencias. Y mira, tu fecha de nacimiento y hay todo un sistema de lógica y te voy a dar otra perlita porque esto es espectacular. Hay una cosa que siempre me fascinaba a mí. El idioma español, bueno, como especialista en idiomas y como trabajo con los idiomas. El idioma español, así como Garnier utilizó el idioma griego que no alcanzamos a entrar en ese tema, el idioma griego le permitió a Garnier reconocer cómo es que se desdoblan las partículas y cómo se desdobla el tiempo. El idioma español conserva en sus entrañas el secreto de cómo decodificar esta realidad. Es decir, ¿por qué? Porque el idioma español es el idioma de la coherencia. Porque lo lees, lo escribes y lo hablas de la misma manera. No hay distorsión. En cierta manera piensas, dices y actúas a través del lenguaje español. Exacto. Entonces el español, por ejemplo, te permite decodificar la ley del desdoblamiento y la realidad que tenemos. Entonces eso es una nueva ciencia que se está desarrollando, la ciencia interdimensional. Estamos en los albores de esta ciencia. Estamos hablando de un absolutamente nuevo paradigma que se desprende de este descubrimiento de Garnier, de esta ley del desdoblamiento del espacio-tiempo. Y de otro alemán, de un alemán que se llama el Dr. Hammer, que en otra ocasión conversaremos, ¿no? De los marcadores, este es un médico. Ricky Hammer. Ricky Gert. Sí, Ricky Gert. Él, bueno, pues descubre cómo son las etapas, cómo se van formando estos programitas. Y cómo nosotros, cuando estamos en gestación, estamos siendo en el receptor, por eso se dice que hay el cerebro reptiliano. El receptor está grabando los programas desde cuando éramos ameba, del más remoto pasado. Y lo llevamos nosotros. Por eso, esta desesperación por la supervivencia. Y aparte de eso, para aquellos que no creemos en reencarnación, resulta que sí podemos aceptar el hecho de que tenemos ojitos azules, porque nuestro abuelito tenía ojitos azules, o tenemos pelitos con churritos, porque nuestra abuelita tenía pelitos con churritos. Entonces, no es tan difícil aceptar que nuestras células tienen inteligencia y tienen esa información. Información. Y la información que tienen estas células conserva también esos engramas. Estos programas desde los clanes y las tribus y todo eso, todo está engramado en el cerebro en el que eso lo descubre Hammer. Y entonces él llega a encontrar los marcadores de Hammer, que son, dice, estamos en, el cerebro está calibrado para funcionar en una distorsión. Claro, el espacio-tiempo es una distorsión. Abres, el espacio-tiempo no es sino una distorsión. Y en el eje X de la existencia estamos en el mayor margen de errores de la distorsión, el nivel de la velocidad, el plano más lento. Este, este es el plano más lento. Luego, plano 1, ¿no? Encima de eso está el plano 2, que es el de las emociones, energía y movimiento. 3, plano mental, la percepción, ¿no? El 4, habíamos dicho, pues, la matrix, el diseño. ¿Cómo estamos? Y ahí están todos los programas. Ahí está el programa, bandera, nacionalidad, costumbres, preferencias, todo lo que nos, profesión. Entonces, adoptar, y eso también está grabado en nuestra programación. Y eso te iba a decir, cuando nos vamos, cuando nos vamos a otros, a otros países, como que tenemos que cambiarnos el chip. Claro. Porque hay ciertas cosas que funcionan en Ecuador, pero no funcionan en Estados Unidos. Entonces, eso siempre, aquí tengo que dar mi cuña comercial, de que a veces vemos a personas que botan basura en nuestro país. Sin embargo, a esas mismas personas las extraes y los pones en Estados Unidos y no se les ocurre. No se atreve. No. Pero eso mismo, en un plano ya mental, estamos hablando de otra manera, de otro enfoque también, de un enfoque totalmente diferente. Entonces, pensar, decir y actuar, todo tiene que ir coherente. El que no entra en coherencia, el espacio-tiempo se lo lleva puesto. Es decir, va a entrar, a ver, la ley del desdoblamiento del espacio-tiempo es una ley física universal que sí o sí nos está aplicando. Mónica, ustedes tuvieron una invitada que se llama Alejandra Casado. Alejandra Casado es un personaje espectacular de nuestro tiempo. Es una mujer argentina que está precisamente, que da origen a este estudio para la persona común de a pie y es una persona que se baja la información del campo cuántico y tiene estas visiones. Y explica una cosa interesante. Dice, cuando uno está en autorreferencia, no está comparándose y compitiendo con el otro, ni viendo afuera, como los científicos están, cuando están descubriendo y hacen un descubrimiento que marca un hito en la humanidad, de verdad, dice, cuando estás en autorreferencia, estás conectado al plano de la verdad y de ahí te bajas la información. Y por eso es que muchas veces los científicos se bajan estas informaciones y son momentos de iluminación, de pac, se bajan algo. Y después, por estar en la comparación y competencia, o sea, mirando afuera, pierden. Y por eso tienes que... Como que bajaron a un plano humano, tal vez incluso subhumano, el asunto de envidia, de tratar de competir. Sí, comienzan a ponerse en referencia a otros en lugar de mantener en esta conexión con el plano de la verdad. O sea, con el campo cuántico, con este cero, 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 que va bajando, que va bajando, y entonces bajan estos potenciales, porque todos tenemos que bajarnos estos potenciales a lo concreto. Entonces, Alejandra explica y desarrolla todo este tema de la perspectiva universal y desarrolla el tema de la lógica global convergente. ¿Cómo con la lógica y a través del idioma español podemos nosotros descifrar la realidad y entender la realidad como respuesta? Entonces, esto entra... Mira, está cambiando la medicina, la educación, las ciencias sociales en general, el derecho. ¿Por qué? Porque ya el espacio-tiempo se cierra y no hay cabida para el conflicto. Entonces, todo lo que produce conflicto ya no se sostiene, se cae. Entonces, estamos entrando en una etapa para la humanidad donde sí o sí todos tenemos que entrar en la convergencia. Y si no entramos en coherencia, si nosotros no entramos en autorreferencia, en coherencia y a vivir al instante, vamos a ver más y más suicidios, vamos a ver más y más los ACVs, los accidentes cardiovasculares, vamos a ver que la gente no sabe ni cómo explicar por qué le va mal o por qué le está pasando una tragedia u otra. Es porque no está viendo las señales del inconsciente global y no está viendo las conexiones. El calendario, el día de cada día del año, te da información. De que nomás te puedes conectar con información anterior y posterior. Claro. Mónica... Con la lógica lo decís. Parece mentira, el tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias por estar aquí. Mónica Reynoso estuvo con nosotros conversando sobre física cuántica. A ustedes, mis queridos televidentes que están en cualquier parte de Ecuador o del mundo entero, les agradezco por estar por acá con nosotros. Acuérdense lo que hemos aprendido hoy. Pensar, decir y actuar coherentemente porque no hay cabida para el conflicto. Soy Karina Galvez. Esto fue Mesa de Análisis, Arte y Cultura y los espero la próxima semana aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Música 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 Gracias por ver el video.